Behind the Roto Productions presenta una aclamada obra del creador de... Cariño, el borrico habla ruso. Y... quítate ese cabestrillo de la boca cuando me hables. La cual no sabrás el título hasta que te chupes todo este tráiler. ¡Te jodes! Me llamo Alphatroska Perejil y destino pollos al vacío. Nunca imaginé que mi destino sería jugarme la vida atravesando un país extranjero. Con un traje de tocino de guijuelo. Pero ahora sé que el destino es la liquidación del IVA del patrimonio neto sustancial. ¡Gilipollas! ¡Suele a perrito! En mi caso todo empezó al intentar enhebrar cecina de marrano. ¡Qué hambre tengo! ¡Joder! Tienes unos ojos que... 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 que te comía todo el coño. Pues mira, estoy de rebajas. ¿Me dejas catarte? ¡Sin ningún problema! ¿Sabes lo que te digo? ¡Coño, un susto! ¡Que me pican huevos! ¿Me lo rascas? ¡Rasca! Niña, ¿te huele la mano? ¿Mogete? Creo que es ardor, madre. ¡Ya me voy a abrir y voy a sacar a la boca de mi dedo! ¡Ay! ¡Madre! ¡Ay! ¡Bredabobre! 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 Tu vestido me recuerda a las copillas del váter. ¡Gracias! ¡Venga, que el guion te dice que te tienes que girar! ¡Mac! ¡Ey, yo voy a ver! ¡Vendo drogas! ¡Mac! ¡Mac! ¡Brrr! ¡Ah! ¡Se me lao! ¡Brrr! Para cuando leas esta factura, ya estarán los agredores del matadero, los cuales te exigirán que les entregues todos los pollos de smoking que tengas. ¡Tumorcito, tumorcito! ¡A la rica chumbera! A partir de ahora, usted ha pasado a las listas de morosas de Movistar. ¡No voy a subir! ¡Corre! ¿Cuánto cobrar tú? Mira, niña, que tú a mí no me conoces, ¿eh? Pero que yo, yo, estoy muy loca. Soy sexy. ¡Me llevas todo el puto trailer con la manita! ¡Que te la metes en la polla! Remendando en aguas. ¿Qué? Viéndote todo el trailer para oírme decir el título, ¿eh? ¡Ya lo ponía en el título de YouTube! ¡He sido más listo que tú! Ya te la has ganado. ¡Gracias!